¿Qué es la simplicidad? Muy claro, políticas de focalización, de atención al cliente y cuáles de los negocios que tenemos en nuestro portafolio son aquellos que forman parte de nuestro futuro. En cuanto a eficiencia, tiene que ver con el balance, con nuestras inversiones y con nuestros gastos. En cuanto a transparencia, claridad. En cuanto al reporting y claridad en cuanto a la responsabilidad. En cuanto a disciplina, invertir cuando tiene sentido y cuando crea valor. Y en cuanto a la innovación, no nos centremos solo en la digitalización, complementémoslo con la reingeniería de nuestros procesos.